cómo están compañeros compañeras de youtube aquí estamos en un nuevo tutorial les voy a enseñar cómo tener con chiro el premium con chiro el premium sin tener que pagar absolutamente nada totalmente gratis bueno primero lo primero tenemos que ir al enlace que le voy a dejar en la descripción del vídeo yo tengo el enlace aquí tenemos que tener la aplicación de mega y descargamos comenzar a descargar pero como yo pero como tengo la aplicación aquí no es necesario y la verdad es que sinceramente es bastante sencillo ya que es sólo instalar la aplicación ingresas y ya está dirá no inician sesión y creen una cuenta lo único que tienen que hacer de entrar y van a ser premios automáticamente podemos ver y aquí hay primer detalle podemos ver podemos ver todos los animes podemos ver todos los animes que nosotros queramos y el primer detalle es que no vamos a poder por ejemplo dragon super por alguna razón no lo podremos ver por ejemplo por alguna razón sale esa pero hay otros animes como boruto en los que si nos va a permitir ver por ejemplo no habrá ningún problema en el momento de ver no habrá ningún problema en el momento de ver no habrá ningún problema en el momento de ver no habrá ningún problema en el momento de ver pero de verdad que a veces se me hace complicado tomarme el tiempo para subir nuevos vídeos esto no lo había visto pero bueno el link de la el link de descarga va a estar en la descripción gracias por ver el vídeo like den like suscríbanse y eso ha sido todo por hoy y espero llegar a los 200 suscriptores pronto para así hacer un tutorial para tener fogplay gratis por 15 días eso ha sido todo compañeros cuídense buenos días buenas tardes o buenas noches y